¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy la maestra Ana Luz Velasco Flores y empiezo a darles la bienvenida a la selfie videoconferencia del día de hoy. Estas cápsulas de reflexión, por cierto, les había comentado que hoy viernes íbamos a escribir ahí en mi muro ¿Qué cosas te han ayudado a avanzar? ¿Qué herramientas has aplicado del perdón, del manejo de la ira? Van a escuchar ahorita una fuente, me estoy acercando a ella, ahí está, para que sea un viernes de relax, de completo relax. Es el lugar donde estoy ahorita. Gracias, gracias por sus corazones, amo sus corazones. Estamos buscando lugares muy lindos para que... Este espacio a mí me gusta mucho, por eso lo quise compartir el día de hoy. Cada que digo de la selfie videoconferencia, me da mucha risa porque no habíamos pensado en este título. Pero finalmente estamos aquí, tenemos la actividad, y al ratito te la repito, de poner esas cosas que a través de las cápsulas, de tu desarrollo de vida, de todo lo que estás haciendo, ¿Qué herramientas has aplicado? ¿Qué ejercicios has hecho que te han ayudado a mejorar? Y tenemos aquí a Marisela. Hola Marisela, buenos días maestra, preciosa, bella, como el paisaje de este lugar. Feliz viernes, feliz viernes también para ti, y muchísimas gracias Marisela, este, por tus palabras y comentarios. Hoy voy a hablar Margarita Murrieta. Buen día, señora hermosa, Dios la bendiga. Muchísimas gracias Margarita Murrieta, también bendiciones para ti. Amo, amo, amo sus corazones, me encanta iniciar la sesión, y que ustedes empiecen a enviar sus likes, a enviar sus corazones. Déjame decirte que lo que vamos a ver el día de hoy, nos ayuda mucho a tener este fabuloso y excelente cierre de semana. Que como te digo, para mí todos los días es viernes, si le vas a poner una carga hermosa, agradable, de diversión, de disfrute, pues aquí lo tenemos. Déjame decirte entonces, que ahorita te voy a empezar a hablar, y voy a estar ahí caminando mientras ves el paisaje y ves otras cosas. Pero aparte, ¿sabes qué? Como están aquí podando, haz de cuenta que la podadora me viene, me viene siguiendo. Ahí la, la escuchas. Pero es parte del trabajo, es parte de una actividad, es parte de trabajar en exteriores. Omar, Osmar Alonso Figueroa Rosas, buen día maestra, listo para sus enseñanzas. Hombre, muchísimas, muchísimas gracias. Me voy a ir alejando de la podadora, que simbólicamente va a podar el día de hoy todos esos sentimientos negativos, emociones que no nos gustan para empezar a tener días felices. Arisbeth, bienvenida, disfrutando de un día más. Bendiciones, maestra, muchísimas gracias y también bendiciones para ustedes. Jordi, hola, dama de la PNL. No, no, es que Jordi me hable. Gracias con esas cosas tan lindas. Buenas tardes desde España. Quisiera que me recomendara una técnica para mi hijo. Tiene 13 años y tiene pánico a probar comida nueva. Gracias de antemano. Jordi, vamos a ver cómo trabajamos con esto. Yo te sugiero hipnopedia. No sé qué tantas herramientas tengas sobre programación neurolingüística. Por ahí ponme si tienes conocimiento de programación neurolingüística para darte nada más los títulos, las sugerencias o una sugerencia completa. Fíjense cómo los quiere la maestra que vengo atravesando, atravesando la calle. Pero todo con mucho cuidado. Además, ya saben que yo soy bendecida de Dios y siempre me está cuidando. Y tenemos a Feñita. Feñita, buenos días, maestra, cariño, desde Chile. Muchísimas gracias, Feñita, por estar aquí. Bueno, sirve que aquí mientras nos paseamos. Te voy a dar 10 puntos, 10 puntos maravillosos para tener días felices. Y esto se llama exitosamente saludable. Te lo repito, esto se llama exitosamente saludable. Y el primer punto para ser una persona extraordinariamente saludable, como siempre te lo menciono. ¿Sabes cuál es? Justamente el amor a uno mismo. Yo se los he dicho mucho. Tienes sueños, objetivos y deseos, pues lo más importante es, para poderlos cumplir, que creas en ti. Y esto incluye, por supuesto, el amor a ti mismo. El día de hoy, haz algo que te haga sentir que te amas a ti mismo. Porque estás esperando el amor de los demás, de los demás. Y como no llega, o no llega como tú quieres, te descuidas, no te atiendes, no haces cosas por ti. Sergio, buenos días, maestra. Una luz, feliz viernes y el cuerpo lo sabe. Disfrutando de este bello día aquí en Guadalajara. Oye, Sergio, qué gusto. Y sí es cierto, es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero, por favor, digan esto el lunes, el martes, el sábado, el domingo, para que puedan estar más felices cada día. Jordi, gracias. De PNL, sigo al doctor y usted desde hace un año y aunque no soy experto, aprendo rápido. Gracias. Con gusto, Jordi, te voy a responder. Isabel, maestra, linda, por fin presente. Qué bueno, Isabel, qué bueno. Ya tocaba que estuvieras aquí. Entonces, para ser exitosamente saludable, vamos a seguir 10 puntos y te acabo de hablar del primero que es el amor hacia ti mismo. Qué voy a hacer hoy para amarme, para cuidarme, para consentirme. Esas cosas que haces por los demás, porque los amas, les compras un regalo, los invitas a cenar, tienes un detalle con ellos. Bueno, esas cosas que haces por los demás, porque amas a los demás, el día de hoy lo vas a hacer para ti. Tania, hola, mi preciosa maestra. ¿Qué puedo hacer para que mi pequeña de 11 años deje de comer? Tiene una ansiedad por la comida chatarra. Gracias, preciosa. Tania, el trabajo con los niños ya en algún momento se los hemos mencionado. Es más bien el trabajo que se hace con los papás, Tania. Algo está pasando en casa, no me digas qué, pero el trabajo es con los adultos. Claro, hay herramientas para apoyar a tu niña, pero hay que revisar el contexto que hay en el hogar o a lo mejor en la escuela le están molestando. Fíjense actualmente cuántos trastornos alimenticios existen. Bien, para ser exitosamente saludable hay 10 puntos y voy a decirte el segundo. Toma tiempo de relajación y tiempo de meditación. Nosotros siempre decimos, tengo mucho trabajo, no lo puedo hacer, no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo. Siempre ando corriendo, por eso corres, porque no te relajas, porque no meditas. Yo les digo, durante el día, durante el día, haz un alto en tu vida, en tu día y tómate periodos de 3 minutos para meditar. Cuando te digo, tómate 3 minutos para meditar, no significa de ninguna manera estar, oh, y flor de loto, y la mente en blanco, y menos si estás en tu oficina, estás en tu trabajo. Pero por eso nunca, nunca meditas. Déjenme, este, mover tantito. Quiero, quiero cambiar la, la base para que descanse mi otra, mi otra mano. Bueno, parece que ahí, parece que ahí está. Este, dice Nelson, hola Nelson, buenos días, ¿cómo está? Mi querida maestra, un saludo, saludos para ti, muy especiales, porque ya por ahí vi que dices que no, no te estaba saludando, si bien entendí ayer, antier. Entonces, amiga, amigo, bienvenido, estamos hablando, para todos los que se están incorporando apenas, de cómo ser exitosamente saludable durante el día. Tómate 2 o 3 minutos para meditar. ¿Qué tienes que hacer para los que no somos expertos en meditación? Simplemente, simplemente, inhalar, ser consciente de tu respiración cuando inhalas, exhalas 3 minutos y vas a ver cómo se aplaca la loca de la casa. Bien, el tercer punto que a mí me fascina, y este yo lo practico, pero muchísimo, muchísimo, es tener buenos amigos. Esos amigos que te hacen reír, que te motivan, que para nada son envidiosos, que están contentos de tu éxito, que si tienes un proyecto, te hablan para ver cómo estás. Ten esos buenos amigos, es más, esa amiga, esa amiga, ese amigo que te hace tanto reír, háblale hoy y dile, oye, nomás te hablo para que me hagas reír un rato. Y te va a decir, ay, pues ni que fuera tu payaso, pero le encantan esos amigos que te hacen reír, que con cualquier detalle te ayudan y te llevan a disfrutar de la vida. Amo sus corazones, muchísimas, muchísimas gracias por sus corazones. Brenda Delgada dice, querida maestra, saludos, besos y abrazos desde Tepic, mi maravilloso Tepic con el extraordinario grupo de KN. Muchísimas gracias, Brenda, bienvenida. El cuarto punto nos dice, flexibilidad ante los cambios. ¿Cómo nos cuesta tener flexibilidad en los cambios? No aceptamos los cambios, tenemos muchísima, muchísima rigidez ante los cambios. Si en tu trabajo te dicen que va a haber un cambio de horario, eres totalmente inflexible. Tus hijos están creciendo, ya tienen más libertades y eres totalmente inflexible. Si no tienes flexibilidad ante los cambios, vas a vivir en una permanente amargura, en una permanente frustración. Nelson Solorio, aquí vas a ser muchísimos amigos en el Face y algún día se encontrarán personalmente. Hay que tener esos amigos. Si no tienes amigos, si sientes y crees que no tienes amigos, búscalos. Métete a círculos de estudio, de lectura, al baile, si te gusta bailar, a la poesía, si te gusta la poesía. Es que a mí me encanta, me encanta la poesía, me encanta que me digan poemas. Entonces, busca círculos de aprender a cocinar, que yo nunca iría a uno de esos. Un lugar en donde puedas hacer crecer tu círculo de amigos en caso de que no los tengas. Pero sobre todo, cuando ya tenemos relaciones afectivas, de cariño. Y a lo mejor tú también eres ese amigo que hace reír a los demás, que ayuda a los demás. Entonces, te lo repito. El uno es amor a sí mismo. El dos es tiempo de meditación. El tres es tener esos buenos amigos. El cuarto es la flexibilidad ante los cambios, soltar esas rigidezas. Y el número cinco nos dice ataques de risa agudos y crónicos. Esos son maravillosos. Esos búscalos todos, todos los días. Fíjate que cuando nosotros tenemos ataques de risa, nuestro sistema inmunológico sube. Por lo tanto, eres menos vulnerable a las enfermedades. Hay tantas cosas, tantas cosas para reír día a día que nosotros hay que buscarlos. Porque a veces decimos, ay no, ¿ahora de qué me río? Métete a YouTube, cómprate un libro de chistes. Busca cosas que te den alegría, pero que de verdad tengas ataques de risa agudos y crónicos. Significa que la mayor parte del tiempo estés riéndote y estés contento. El seis dice deseos de placer y diversión. Por eso lo titulé hoy así. ¿Qué cosas me dan placer? Una buena comida, una buena lectura, salir a nadar y otras cosas que no viene al caso nombrar. Qué cosas me dan placer, qué cosas me divierten andar en bicicleta, salir a caminar, hablar con los amigos. Busca. Ese es el número seis. Los deseos de placer y los deseos de diversión. Sobre todo para aquellos que están esperando con ansia el viernes para salir a divertirse. Que yo te digo, eh, diviértete el lunes, diviértete el martes, diviértete el miércoles. Cada día que puedas busca, busca cosas que te den placer y que te den diversión. Fíjense, esto de estar en exteriores, cuando estoy en las instalaciones donde grabamos, siempre estoy callando a la gente. Y descuelguen los teléfonos si no estén entrando. Y aquí en el exterior, pues, ¿cómo callo al del helicóptero? Y no más porque no lo tengo cerca, sino sí, sí lo hacía. Gracias por sus corazones, por sus likes, por sus caritas de sorpresa y de alegría. Roy, te amo, me amo, sí, yo me amo. Perfecto. Eso es lo que tenemos que hacer. Alberto, saludos como siempre, muy buenos temas. Alberto, muchísimas gracias. Y estoy hablando justamente de esos momentos de atacarnos de la risa con los amigos. Bienvenido, Roy, bienvenido, Alberto. Alberto, un abrazote. Y el número siete dice, híjole, aquí voy a hacer un alto porque este a mí me encanta. Arranques de esperanza y optimismo. Yo les digo, puedes perder todo en la vida, pero jamás permitas que te quiten la esperanza. La esperanza de que tu proyecto se cumpla. La esperanza de que tu hijo se alivie. La esperanza de tener una buena relación con tu pareja. La esperanza de tener una mejor economía. Claro, a la esperanza y al optimismo van unidos, pero totalmente pegados. No puede existir uno sin el otro, la acción. No puedes sentarte en tu casa a decir, tengo esperanzas de aliviarme y no alimentarte bien, no caminar aunque sea dos minutos al día. Ten arranques de esperanza y hazlo para que las cosas sucedan. Eva, gracias por todos tus consejos. Y Catalino, buenos días, maestra, bendiciones. Hola Catalino, estamos hablando ahorita de cómo ser exitosamente saludable y los 10 puntos. Y ahorita les estaba hablando del de arranques de esperanza y optimismo. El número 8 dice, atención y cuidado al cuerpo. Hace cuántos días, cuántos meses, cuántos años no te das un masaje. De verdad yo te decía, cómo descuidamos nuestra alimentación. Y no te digo que no comas buzgueras, si te gusta la Coca-Cola, los chetos. Yo ayer me tomé una Coca-Cola y me comí unos chetos a media tarde que estaba con un grupo de amigas. Pero también existen las verduras, también existen las frutas. Respetar tus horarios de alimentación. Hace cuánto tiempo que no cuidas tu cuerpo. Quieres bajar de peso, especialmente lo hacen mucho las mujeres. Hola Rosalba, muy buenos días. Y Cecilia, gracias a Naluz, tus palabras me súper ayudaron hoy. Oye, pues qué gusto me da, Cecilia. Estamos ahorita en el punto número 8 de atención y el cuidado de nuestro cuerpo. No desayunas, no comes a tus horas, no cenas. Y yo sé que hay ciertos horarios en que nos cuesta trabajo estar tomando los alimentos por los ritmos del trabajo, porque estás estresado, porque estás deprimido, entre comillas, y no quieres comer. Entonces, ten un horario establecido para tus alimentos. Y también que tomes alimentos sanos. Que hagas ejercicio en el ejercicio y el deporte, yo te entiendo porque soy pésima para hacer ejercicio. Pero cuando menos, regálale a tu cuerpo el caminar 2, 3 minutos al día. Este cuidado de tu cuerpo incluye entonces alimentación, ejercicio y un manejo de tus emociones. La atención y el cuidado del cuerpo implica que saques de ti la ira, el coraje, la envidia, el resentimiento. No saben, últimamente yo estoy haciendo estudios sobre la envidia y cómo me he encontrado gente tan, tan envidiosa. Cómo se da la envidia entre los hermanos, en la pareja, en los amigos, en las amigas. Es impresionante el grado de envidia que sirve, que existe y que no sirve para nada. Saca la envidia de tu cuerpo. Y Pati dice, Pati Panta, yo tampoco hago mucho ejercicio, pero ¿cómo sano? Pues hacemos una cosa o hacemos la otra, pero hay que cuidar nuestro cuerpo. Y el 9 dice, rechazo a las preocupaciones. ¿Cómo nos gusta preocuparnos? Hace muchísimos años esa frase que dicen, si tu problema tiene solución, no te preocupes. Y si no tienes solución, no te preocupes. Esa frase yo la aprendí hace muchos, muchos años. Yo creo que la aprendí, bueno, no les digo qué edad tenía, pero la aprendí hace unos 20, 30 años con un gran jefe que yo tuve, el maestro Francisco A. Él mi jefe. Y me decía eso, Analu, si tu problema tiene solución, no te preocupes. Y si no tienes, pues ¿para qué te preocupas? De esas grandes enseñanzas que nos dan los maestros, nuestros jefes, nuestros superiores. Y mira, ahorita hablando de este punto número 9 de rechazar las preocupaciones, me acuerdo del, perdón, perdón, va pasando una persona junto a mí, yo casi la lastimo. Pero fíjense cómo me cuida Dios y la vida. Entonces, hay que rechazar las preocupaciones. Parece que entre más preocupado estás, piensas que se van a arreglar tus problemas. Y en programación neurolingüística, y esto me lo enseñó otro de mis jefes. Mira, hoy me estoy acordando de las personas que en algún momento fueron mis superiores. Y esta frase que él me enseñó hace muchísimos, muchísimos años, que es mi maestro, también el doctor Velasco, dice, Evita preocuparte, ocúpate. Si hay una situación que tienes que resolver, pon todo para resolverlo, pero deja de preocuparte y ocúpate en buscar esas opciones. Y el número 10 me gusta mucho porque es algo que no hacemos, y es expresar nuestros sentimientos congruentemente. Ayer hubo una situación en la oficina donde yo me alteré, y voy pasando junto a uno de los compañeros del equipo, y me dice, maestra, ¿está bien? Y le dije, no, estoy de malas. Y fueron, ¿qué te diré? Unos dos, tres minutos. Yo no duró mucho tiempo enojada. Puedo durar mucho tiempo riéndome, pero enojada no duró mucho tiempo. Hay que expresar lo que sientes en el momento que lo sientes, claro, sin ofenderse, atacar. Si hay una emoción, un sentimiento que dices, mejor no digo nada, porque voy a lastimar a la gente, voy a lastimar a las personas, detente, piensa. Piensa muy bien lo que vas a decir y después exprésalo. Este punto 10 a mí me gusta mucho porque nos cuesta trabajo expresar nuestros sentimientos de amor. Expresar un sentimiento de amor es algo grandioso. Y te cuesta mucho trabajo decirle a tu esposa que la amas, decirle a tus hijos que los amas, que son la prioridad en tu vida. Y claro, si traes un enojo, una tristeza, un coraje, pues mira, vele a decir a la persona con la que estás inconforme. No te vayas a quejar con todos los demás que no tienen nada que ver en el asunto. Osmar me dice, maestra, ¿cómo puedo saber más de PNL? Siempre me ha gustado esto desde el 11, desde que usted me ayudó con uno de sus temas a cambiar. Soy de Tepic. Osmar, le voy a pedir a mi asistente que te mande mucha información de dónde aprender programación neurolingüística. Gracias, gracias por sus corazones. Amo sus corazones. Me ha dado mucho gusto estar el día de hoy con ustedes aquí. Y recuerden que les estoy pidiendo dos cosas el día de hoy. Si conoces a alguien que está enfermo, que está triste, que se siente mal, por favor, quiero que le digas que me busque, que nos vea, que se encuentre con nosotros, para que pueda seguir estos puntos de cómo ser una persona totalmente saludable. Hola, Jorge, qué gusto saber de ti, qué gusto encontrarnos. Muy bien, recuerden que estamos juntos y por favor me escribes tus dudas y todos tus comentarios. Muchísimas gracias y que tengan felices días.